Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al Pastor Arturo Muro, continuando con la serie de Prédicas, Conversaciones Cruciales de Semana Santa, con el ladrón de al lado. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. La importancia de este día, que llamamos Viernes Santo, se nota a través de casi dos mil años de reuniones, de recuerdos, de millones de creyentes en miles de iglesias alrededor del mundo, en cada idioma, en cada cultura y en cada país. El día de hoy no es diferente. Alrededor del mundo, el Viernes Santo es recordado, observando en diferentes maneras, la muerte del Señor Jesús. Es un día que recuerda un evento trascendental, que cambió la historia de toda la humanidad, que cambió tu historia, como también mi historia. Porque se abrió la oportunidad de salvación para todos, hombre, mujer, judío y gentil, a través del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, nos reunimos el día de hoy, precisamente para recordar esa muerte vicaria en la cruz del Calvario. Al comparar los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, observamos que Jesús hizo siete diferentes declaraciones en diferentes tiempos desde la cruz del Calvario. Desde que fue crucificado aproximadamente a las nueve de la mañana, hasta que expiró y dijo, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu, alrededor de las tres de la tarde, pasaron solamente seis horas sorprendente para una muerte en la cruz. De acuerdo a los mismos evangelios, se sorprendieron las autoridades, los soldados, que a Jesús no le tuvieron que quebrar las piernas para ocasionar su muerte rápida antes de la tarde de los judíos, cosa que sí tuvieron que hacer con los dos ladrones a los lados, porque Jesús no le quitaron la vida, él la entregó. Y desde muy temprano a las nueve de la mañana, hasta las tres de la tarde, hizo siete declaraciones. Tres de ellas, entre las nueve y las doce aproximadamente, no sabemos el tiempo exacto. La primera fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después le dice al ladrón que está a su lado, uno de ellos, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después le dice a María, su madre, y a Juan, el discípulo amado, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y algo sucede alrededor del mediodía a las doce de la noche, de doce del día. Cambió todo. Hubo una gran oscuridad en todo el mundo. Y a partir de ahí, viene todo el peso de nuestro pecado sobre el Señor Jesucristo. Dice Mateo, capítulo veintisiete, versículo cuarenta y cinco. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, dice, Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que hasta la fecha son difíciles de comprender y de explicar en nuestra humanidad y mente limitada. ¿Cómo es que Jesús, el eterno Hijo de Dios, que se hizo carne por nosotros, grita tales palabras? Porque tal fue el peso del pecado de todos nosotros sobre él. Después, rápidamente, dice entonces alrededor de las tres de la tarde en la oscuridad, Tengo sed. Se predicó el día de ayer, para que se cumpliera la profecía. Con ese líquido, para calmar el dolor un poquito, no tragó nada, nada más en los labios. Dijo, consumado es, he terminado la obra. Y tan pronto que dijo eso, entrega su vida al decir, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Una palabra fue dirigida a Dios. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y entonces, este criminal hace la petición muy personal a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué contraste entre estos dos criminales? No en cuanto a sus hechos, los dos eran criminales. Pero en cómo terminan su vida. Uno termina su vida porque en unas cuantas horas iba a morir. Duraron prácticamente el mismo tiempo. Después de que Jesús expiró, los soldados vinieron y les rompieron, o quebraron las piernas a los dos criminales y rápidamente se asfixiaron y murieron. ¿Qué manera de terminar la vida? Uno injuriando, insultando a Jesús y el otro dando una vuelta de 180 grados. Uno de los criminales se une a los demás espectadores, a la multitud que había aclamado la sangre de Jesús sea sobre nosotros y nuestros hijos. A los soldados que estaban jugando ahí al pie de la cruz. A las autoridades religiosas que igualmente se estaban burlando de Jesús. Se une a ellos y se burla ridiculizando a Jesús. Burlonamente le pide a Jesús que lo salve. Aunque a él realmente no le importaba la salvación que Jesús ofrecía. El otro criminal, por su parte, muy diferente termina la vida. Experimenta una salvación. Confiesa su propia culpa. Afirma la inocencia de Jesús. Y le recuerda a Jesús, o más bien le pide a Jesús que lo recuerde cuando venga en su reino. Un acto de fe y un acto de valentía. Porque en un sentido cuando reprende al criminal que está a su lado por injuriar a Jesucristo. Está reprendiendo al mismo tiempo a los soldados que están al pie de la cruz. A las autoridades religiosas y a la multitud que quizás llegó a escuchar sus palabras de reprensión. La segunda palabra de la cruz es la seguridad personal que Jesús le da a este. Estarás conmigo en el paraíso. Y su salvación estaba más cerca de lo que pensaba. Es importante, creo, pausar por un momento y resaltar las condiciones por las cuales este criminal recibe misericordia, compasión y en un sentido, perdón, de Jesús. Jesús, primero, reconoce su culpabilidad y su merecido castigo. Y ese es el primer paso para que nosotros tengamos salvación. Reconocer que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo, como dice 1 Juan capítulo 5, no tenemos vida. Sin Cristo no hay perdón de pecado. Reconocer que nosotros somos pecadores y justamente Dios a ese pecado lo tiene que juzgar. Y si ese pecado no es perdonado, lo tenemos que pagar nosotros. Y la única manera de pagarlo nosotros es yendo al infierno. Esa es la paga del pecado, la muerte. La muerte física seguramente, pero más bien la muerte eterna cuando estamos separados de Dios para siempre en ese tormento. Entonces, reconoció su culpabilidad y merecido castigo. Pero también, en un sentido, se arrepiente de sus acciones porque ese criminal que le pide a Jesús que lo recuerde cuando venga en su reino, al principio del proceso de la crucifixión, cuando estaban ahí colgados al lado de Jesús, también participó en injuriar a Jesucristo. Vean conmigo, por favor, Mateo 27, 44. Dice Mateo 27, 44. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Solamente habían dos. ¿A quién se refiere? Al de la derecha y a la izquierda, según la tradición, Jesucristo estaba en medio. Los dos estaban injuriando y los dos estaban burlando de Jesucristo. Pero algo pasó en uno de ellos que se dio cuenta de la situación, se dio cuenta de su propia culpabilidad y pecado, se dio cuenta de la inocencia de Jesús que le hizo cambiar de parecer y en vez de burlar y seguir burlándose, tomó la pausa y reprende al otro, reconociendo su culpabilidad y la inocencia de Jesucristo. Reprende a su compañero, reconoce su propia culpabilidad. Llegó a admitir que ellos sí merecían estar ahí crucificados, pero Jesús no. No, uniéndose en un sentido a las autoridades civiles que también habían reconocido como Pilato dijo, me lavo las manos, pero este hombre es inocente. ¿Qué fue lo que le condujo a este criminal, ladrón, su conversión? ¿Qué le hizo cambiar de parecer? Jesucristo no le dirigió la palabra. Quizás lo miró a su rostro, pero no le dirigió ninguna palabra para evangelizarlo. Las mujeres que estaban cerca de la cruz, incluyendo María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado, no mandaron un mensaje ahí a este criminal. ¿Qué sucedió en el corazón de este criminal? No lo sabemos, pero quizás pasaron algo como lo siguiente. El temor de caer en las manos de Dios. Estaba a punto de morir. Ya estaba sufriendo, estaba agonizando, sabía que no iba a durar mucho tiempo. Y se da cuenta, quizás, de lo que le espera en la eternidad. Y le dice al criminal que está a su lado, ¿ni siquiera temes a Dios las consecuencias? No sabemos. Quizás recordó las palabras de Jesús cuando lo crucificaron al principio. Que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y se dio cuenta de lo que estaban haciendo él. Y dijo, yo quiero también ese perdón. Quizás estaba viendo cómo Jesucristo sufría. Veía su rostro. Veía las heridas. Y veía algo en el rostro de Jesucristo. Su conducta serena y majestosa. Y se impresionó como aquel centurión que dijo, este es verdaderamente hijo de Dios. Dios, quizás, en su trayectoria de sus crímenes, había escuchado algo, alguna predicación, o alguien que había comentado del Mesías que había venido. Seguramente, y esto sí lo podemos garantizar, fue la obra del Espíritu Santo en el corazón de este hombre, que ocasionó, como dice la Escritura, que vino el Espíritu Santo a convencer de pecado. Y el Espíritu Santo, en ese momento, obra en su corazón. Lo mismo que hizo con usted, que ha recibido a Jesús, y lo mismo que hizo conmigo. A lo menos nosotros que tuvimos esa experiencia de salvación, confesamos a Jesús como Salvador, ya de adolescentes o adultos, nos dimos cuenta de un cambio. Algunos hicieron más niños y más. Pero nosotros sí nos dimos cuenta que hubo un cambio. Algo pasó. Algunos de nosotros éramos una rebelde sin causa. Quizás no éramos criminales, ladrones, pero éramos unas personas rebeldes sin causa, tercos, rechazando a Dios, no interesados en la salvación. Y el Espíritu de Dios quebró. La Palabra de Dios penetró hacia el mundo del ser y a nosotros. Y el Espíritu de Dios quebró. Y el Espíritu de Dios quebró. En la vida de este hombre. No solamente su culpa, sino que su culpa es más, por el cual siempre como lo hacemos. Le ruega Jesús lo siguiente. Jesús, una petición sencilla, pero profunda. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía este hombre que no tenía nada que ofrecer. ¿Qué fue lo que quería decir? Pensaba que... Y quizás al pensar de criminales que tenía muchos pecados que perdonarse, pero con solo una mentira no entramos al cielo. Y ladrones, pero todos los que estamos aquí presentes somos pecadores. Y si hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos pecadores salvos por la gracia, por medio de la fe, en Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Y creo que este es el legado de este criminal. Siendo criminal, reconoció su culpabilidad, pidió que Jesús lo recordara y Jesús, sin pedirle nada, porque es por gracia, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué manera de terminar la vida? No como el otro, sino escuchando las palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigos, hermanos en la fe, los que están aquí presentes, nunca es muy tarde. Aprovechó el poco tiempo que le acababa a este hombre para recibir lo que no podía ganar él por sus propios méritos, la salvación. No tenemos, sin embargo, de esperar hasta que ya estemos en una cama en el hospital con una sentencia de muerte, cuando sabemos que la muerte está cerca para poder hacer precisamente lo que hizo el criminal. Él no tenía otra opción en ese momento. Fue cuando el Espíritu de Dios movió en su corazón. Pero ustedes están aquí el día de hoy escuchando estas palabras. Tres mensajes diferentes acerca de conversaciones cruciales que todas tienen que ver con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios que se entregó por ti y por mí para pagar el precio de nuestros pecados. No tienes que esperar. Hoy mismo, como dice la Escritura, puede ser el día de tu salvación. Cerremos nuestros ojos, por favor. así con todos los ojos cerrados, voy a pedir que si alguien aquí presente nunca ha recibido a Jesucristo, que aproveche esta oportunidad. No sabemos cuántas horas, días, semanas, meses o años nos queden. Aprovechen ahora, quizás el Espíritu de Dios le está hablando y usted está luchando en su corazón. Lo hago, no lo hago, y pensando muchas cosas. Déjalo en manos de Dios. Sea sencillo y dígale a Dios, Dios, reconozco mi culpabilidad. Sé que merezco yo no estar en tu presencia, en tu reino, pero como este criminal, yo me identifico. Admito mi culpabilidad y mi pecado. Reconozco que Cristo murió por mí y pido igual que este criminal pidió, acuérdate de mí. Hoy te recibo, Jesús como Señor y Salvador. Si alguien hizo esta oración o palabras semejantes que usted mismo expresó de su corazón, yo quiero orar por usted. Entonces, voy a pedir nada más que previamente levante su mano, no le voy a hacer ninguna pregunta, nada más si hay aquí presente que quiere recibir a Cristo, levante su mano brevemente. Amén. Que Dios la bendiga. Amén. Que Dios la bendiga. Amén. Que Dios la bendiga. Alguien más. Amén. 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 Padre, queremos darte gracias porque hay gozo en el cielo cuando una sola persona se arrepienta y cree en ti. Te damos gracias Dios por ese perdón que tú nos das por los méritos de Cristo. Jesucristo te damos gracias hoy como el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por el Cordero que se sacrificó y tomó nuestro lugar en la Cruz del Calvario. Te damos gracias y te honramos porque eres digno. Espíritu Santo te damos gracias también por haberte movido nuestros corazones para traer convicción de pecado juicio y justicia a nuestras vidas para tener ese cambio de actitud ese arrepentimiento ese cambio de dirección de 180 grados para al reconocer nuestro pecado arrepentirnos y confesar a Jesús como Señor y Salvador a ti se la gloria también y hoy recordamos que estamos aquí por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús te lo pedimos Amén gracias Instagram Twitter y Telegram Torrefuerte y IP Dios te bendiga Amén 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 Amén